Por cierto, que parece que vuelve el prófugo Mike James a CSK. Saltaron ahí las alarmas. Sergi Martínez, no sé si estaba dentro o no de la posesión. Está pidiendo Sito Alonso, sí. Se acabó la posesión. Tiempo lanzamiento de Sergi Martínez. Muy bien Sergi Martínez levantó la línea de fondo, pero llegó Lima y cerró su puerta. Lima que suele cerrar, Oscar, muchas...